Contentos, recién ahora estamos como relajando. Anoche nos corrió la lluvia, arrancamos también a full con mucha gente. Pudimos llegar a presentar nuestra comparsa, pero nos corrió el agua. Hoy la noche cambió, tenemos una noche hermosa, bastante público, estamos recién arrancando, ya estamos ahora con la comparsa nuestra en la calle. Continúan los chicos de Monte Tropinacal y la verdad que estamos muy contentos. Estábamos ansiosos, esto lo veníamos esperando. El año pasado no lo pudimos hacer por lo que fue la pandemia. Y salió este curso maravilloso que lo estamos disfrutando. ¿Hace cuánto que están viniendo estos ensayos que se pueden hacer presencialmente? Nosotros en realidad trabajamos durante todo el año y nos dieron los permisos para poder hacer algo a principios de diciembre. O sea que a partir del principio de diciembre, si bien es cierto que más o menos ya tenemos la estructura porque es el tercer curso consecutivo que hacemos en Plaza Pereira, siempre hay que ajustar algo, siempre falta. Pusimos una planta de luces un poquito mejor en el escenario, agregamos un palco. O sea, siempre tratamos de agregar algo para que el turista que viene y nos sigue todos los años vea siempre modificaciones. Por supuesto. ¿Tenés algún comentario en la mente que te haya quedado, alguna frase de alguno de los chicos o no tan chicos, más adultos que estén en la comparsa justamente de poder volver? ¿Cómo se siente? Están orgullosos, siempre ellos quieren volver. Lo lindo de esta comparsa es que tenemos desde los abuelos hasta el bisnieto bailando. Entonces, bueno, va de generación en generación. Estamos cumpliendo 20 años y ya estamos con la cabeza en lo que son los festejos de los 20 años. Así que bueno, terminadito el curso, nos sentaremos a ver qué proyectamos y nos espera también otra gran fiesta. Muy bien. Y siempre colaboran con ustedes, hay que agradecerle a la gente, a los auspiciantes y para que la gente pueda seguir colaborando con ustedes, podés dejar algún número de teléfono, red social, lo que quieran ustedes. Nos encuentran en las redes, lo que es tanto Facebook como Instagram, comparsa Tuyo Tuyo. Agradecer también, bueno, a ustedes, Atco, Radio Estilo, Azotea, Cadena Virtual, todas las radios, todos los canales que nos hacen la difusión y nos acompañan siempre. Y una parte tan importante para poder llegar a realizar esto son los comercios, que siempre ellos nos están ayudando a través de una publicidad, de un aporte. Y bueno, por esas cosas se pueden realizar estos grandes eventos. Yo siempre digo lo mismo, un poquito cada uno se pueden hacer grandes cosas por sangremente, porque en realidad esto es para que lo disfrute el pueblo. Es un evento totalmente gratuito, no solo para el vecino, sino para el turista. Y es un atractivo más de los carnavales año tras año. Bueno, pleno carnavales 2022 aquí en San Clemente del Tuyo. Estamos con las conductoras oficiales de todo este evento, se acaban de bajar del escenario, en pleno trabajo. Bueno, un poco que nos cuente el resumen de esta noche, de lo que va de esta noche. La verdad que la realidad es que está explotada la plaza, que fue un fin de semana hermosísimo, que está haciendo un corzo divino, que son 10 años de la comparsa celebrando los corzos y la verdad es que está buenísimo, está re lindo. Muy bien, vinimos a recorrer nosotros el centro recién y dijimos, bueno, en el centro no debe haber nadie porque la plaza está llena. No, está lleno el centro de San Clemente también, turismo, gente de acá. ¿Qué se siente estar siendo parte y conduciendo este evento tan importante y volviendo a lo que es la presencialidad? Yo, desde lo personal, siento mucho orgullo. Orgullo porque estoy ocupando tal vez el lugar de un gran amigo, que fue Humberto Ror, que ayer le hicimos un homenaje, la gente de la comparsa le hizo un homenaje. Y orgullo porque soy del pueblo y me parece que nos corresponde y nos merecemos, quienes hacemos esto, estar arriba de los escenarios y representar a nuestros artistas y a nuestras comunidades. Muy bien, y muy bien acompañada en este caso por Romy, que nos cuentes también cómo está lleno. Hace tres años consecutivos que venís haciendo también este trabajo. ¿Cómo te sentís hoy en día? Bueno, buenas noches a todos. No, la verdad que me siento muy cómoda, estoy muy contenta. Me convocaron gracias por tercer año consecutivo, después, bueno, de la pandemia. Así que, bueno, la verdad que, no, súper feliz, súper feliz. No se puede explicar. Aparte todo el trabajo que hay detrás de la comparsa, con la gente, la familia, los amigos que se van acercando y se van sumando y, bueno, qué mejor manera que después de volver a la presencialidad, o sea, compartir una noche como esta, la verdad, increíble. Muy bien, y vemos a la gente disfrutando con ustedes, como ya vemos también que están lookeadas para esta ocasión. Y, bueno, se queda, falta mañana, la última noche también. Y que nos cuenten un poquito qué va a haber mañana. Bueno, para el día de mañana, cierra la corte. Bueno, hay muchos artistas invitados, los que son locales, van muchas comparsas. Así que, bueno, nada, los esperamos a todos para que vengan a disfrutar con nosotros de estas tres noches, por supuesto. Bueno, sabemos la inclemencia del tiempo que hubo en el día de ayer, pero a pesar de eso, nos gustaría mucho que sí la gente se sumara a lo que es el día de hoy. Y, por supuesto, el día de mañana, que están todos más que invitados para compartir los camabales acá en la Plaza Pereira. Muy bien, Meche, un mensaje final para todo el turismo y la gente de aquí de San Clemente también. En realidad, que colaboren con las instituciones, porque esa es la manera de sostener vivo el pueblo, ¿no? Porque esto también es un empujoncito económico, inclusive, para la comparsa. Y es una manera de ayudarlos, para que puedan seguir adelante. 23 años hace que están a comparsa en el pueblo. Así que, por supuesto, que hay que seguir apoyándolos. Hace un ratito estábamos hablando con Martín justamente y siempre también apoyando a toda la gente de acá, el que quiera turismo, los comerciantes, es realmente muy importante. Sí, claro, por supuesto. Pero además tiene que ver con esto de poder darle más comunidad a la comunidad, ¿no? Esto de entender que tenemos que entretejernos para poder crecer. Chicas, vemos que va a empezar de vuelta todo lo que hay acá arriba en el escenario, así que la dejamos trabajar tranquila. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre cubriendo cada nota en nuestro pueblo. ¡Gracias!